La entrada al cuarto de Jackson Oswald tiene un cartel con la palabra peligro, pero no es solo un letrero para remarcar su independencia, sino que adentro realmente hay un reactor de fusión nuclear, que el joven de 14 años creó desde hace un par de años y que ahora finalmente funciona. El adolescente que tiene como obje la física nuclear lleva años experimentando y construyendo un reactor de fusión nuclear en un laboratorio que instaló en su casa en la ciudad de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos. El joven empezó a trabajar en su proyecto cuando tenía 12 años, terminó su reactor y la fusión a la edad de 13 años, por lo que es considerado como el científico más joven de América y tal vez del mundo en haberlo logrado, según información de Fox News. El menor explicó que el proceso dentro del reactor de fusión nuclear es comparable con el funcionamiento del Sol y de las estrellas. El joven compró el material que necesitaba en Internet e instaló su laboratorio en la sala de juegos de su casa. El joven adquirió el material que utilizó en eBay. Con el apoyo financiero de sus padres, Oswald gastó entre 8, 0,000 y 10,000 dólares en el material. El joven se asesoró en el sitio Open Source de Fusor Research Consortium, un foro en línea para físicos aficionados, donde se aseguró que estaba tomando las medidas adecuadas para construir una fusión con éxito. En ese sitio, Jackson fue asesorado por Richard Ull, un ingeniero electrónico en retiro de Richmond, Virginia. Tienes que saltar a través de los aros correctos, y tienes que demostrar que lo has hecho, para que podamos creerte. Indicó el ingeniero, de 72 años de edad, quien además es verificador del consorcio de investigación y administrador del sitio. Se trata de un proceso relativamente sencillo que se puede hacer en casa. De hecho, hay otra gente con reactores en sus casas y muchas nuevas empresas actuales que trabajan con esta tecnología. Empezaron con un pequeño taller y de forma aficionada, explican en Libesciense. Estos esfuerzos casi siempre involucran la fusión, en lugar de la fisión, la división de los átomos. La fisión requiere sustancias muy pesadas y estrechamente controladas, como el uranio. Además, la fusión generalmente involucra los isótopos ultraligeros del hidrógeno, como el deuterio, que son más fáciles de adquirir. Cuando dos átomos ligeros se fusionan, el átomo más pesado resultante es un poco más liviano que los dos que lo formaron, lo que resulta en una masa extra que se libera como energía. Ahí está la reacción en cadena que consiguió Oswald en su habitación. Pero esta proeza no supone que Oswald o cualquier aficionado pueda generar una bomba o una catástrofe radiactiva. Este tipo de aparatos, aunque producen algo de radiación, generan una fusión en una escala muy pequeña como para ser considerada peligrosa, por lo que no es potencialmente dañino. Aún así, desde el foro insisten en extremar las precauciones al operar con este tipo de aparatos domésticos. Durante su investigación, Huckson descubrió que en 2018, Tyler Wilson, de 14 años, obtuvo un reconocimiento internacional como la persona más joven en lograr la fusión después de construir un reactor de fusión nuclear en el estacionamiento de su casa en Texarkana, Arkansas. De verificarse los nuevos resultados, Huckson o Swald superaría a Tyler Wilson. Huckson.